Ven mi amor, ven ven ven, ven mi vida Tranquila mi amor, esta noche mamá tiene una cita muy importante Y no me la vas a arruinar Ya llegó mi papacito, ven ven ven, quédate aquí, quédate aquí como niña buena, ¿sí? Yolanda, ¿para dónde vas? ¿Se puede saber quién está tocando? Eso a ti no te importa, ¿ok? Regreso más tarde Pero, ¿y el bebé? Yolanda, tú sabes que yo no tengo tiempo ahorita para estarlo cuidando Yo ahorita tengo que ir a trabajar ¿Acaso yo te lo pedí? No, ¿verdad? Por él no te preocupes, él va a tener un largo sueño ¿Qué? Yolanda Yolanda, ¿qué estás diciendo? ¡Ey, espera! Mi vida, qué guapo estás Tú no te quedas atrás, princesa Cuéntame, ¿para dónde vamos hoy? Por acá cerca venden unas pizzas increíbles, sé que te van a gustar mucho Ay, Anthony, yo no me arreglé así para ir a comer pizza Lo sé, amor, pero es que todavía no me han pagado el trabajo Bueno, no te preocupes, sabes que el padre de mi hija me dio la manutención del mes Pasaremos un día para el recuerdo Oye, pero, y hablando de tu bebé, ¿qué hiciste con ella? Lo que te dije, me aseguré de que durmiera toda la noche Bueno, vámonos, se nos va a hacer tarde ¿Lucianita, mi amor? ¿Qué le habrá hecho mi hermana? ¿Qué? Yolanda está loca Esto es demasiado fuerte para Luciana Ay, Dios, ¿ahora qué hago? Amor, deberías traer otra botella Aún no queda mucho por celebrar Cholanda No puedo creer que en serio te hayas atrevido a hacerle eso a Luciana O sea, es que, ¿qué tienes en la cabeza? Ay, ya empezó esta estúpida Te dije que eso no es problema tuyo Yolanda, pero pudiste haberla matado ¿Acaso no te das cuenta de lo peligroso que son los soníferos de los bebés? Y no seas ridícula Esas gotas son inofensivas ¿Verdad, amor? Ajá Además, eso es culpa tuya Por no cuidarla Yolanda, yo ya te dije que no la puedo cuidar Tú sabes muy bien que estoy trabajando Es más, hoy tuve que faltar al trabajo por tu culpa Y yo no pienso ser tu alcahueta No puedo creer que en serio prefieras estar con hombres que apenas estás conociendo Que con tu propia hija Pues yo prefiero ser feliz A ser una amargada como tú Búscate un nombre Para que dejes de ser tan molesta Amor, vámonos Que esta tonta nos va a arruinar la noche ¿Ah, sí? Pues anda a ser feliz Mientras tu hija se muere de hambre Porque te recuerdo Que tu hija no tiene ni pañales ni comida Se puede saber qué haces con el dinero que te manda Miguel Eso no es problema tuyo Además, te recuerdo que aquí la de la caridad soy yo Porque la rimada eres tú Vámonos, amor Vámonos, amor Cállate, Luciana Me dejo a reventar la cabeza Vámonos, amor ¿Pasa algo? Ay, amor Que esta niña me va a volver loca Mejor no me jaja Y a ver, no te alabas Sí, claro No hay problema, amor ¿Pero qué vas a hacer con ella? Pues ella ahí en la silla no le va a pasar nada Además, Sonia está por ahí y ella la cuida ¿Segura? Sí, sí Eh ¿Y ustedes para dónde van? Ya, Sonia, deja de ser tan molesta Yolanda, ¿Dónde dejaste a la niña? Está en la cocina Si tanto la quieres, ve y la cuida mientras regreso Dime que al menos le diste comer Mira que ayer te dije que no había nada de comida Cuando regrese te traigo la leche, ¿ok? Ay, Dios mío, Lucianita Lo siento, mi amor Estás hirviendo No puedo permitir que te sigan tratando de esa manera Voy a llamar de una vez a Miguel Aló, Miguel Mira, disculpa en serio que te esté llamando Pero es que tienes que venir de una vez Luciana está demasiado mal Está muy enferma y mi hermana no hace nada por cuidarla Sonia Sabes que estaría en estos momentos con mi hija Pero no tengo la custodia Miguel, yo sé Pero mira, eso no importa ahora Lo importante es la salud de Luciana Así que ven, por favor Voy para allá Todo va a estar bien, mi amor ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? Qué cínica eres, Yolanda Mi hija en este estado y tú no eras capaz de decírmelo Ahora sí te preocupa tu familia Después de que nos abandonas Ahora te vienes a ser el hombre del año Mira, Yolanda, yo no he abandonado a nadie Yo te dejé a ti porque eres una insufrible Pero a mi hija yo nunca le he dado la espalda Siempre has sido tú la que ha querido dejarme como el padre ausente Y tú, te ganaste la lotería con esta mujer Bueno, te me largas de mi casa ya A ti te conviene llevar las cosas en paz conmigo Porque si a mí me da la gana No te dejo ver más a la niña Esto no se va a quedar así Te me callas Y mejor saca el dinero del tratamiento Ya te gastaste el dinero que te di Ay, ¿tú qué crees? Compré pañales, leche y todo lo que tu hija necesita No seas mentirosa, Yolanda Tú no has comprado absolutamente nada Tú lo gastas en este miserable No, 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 a mí no me meten en esto Te callas, Sonia Y te me largas tú también Porque yo no quiero chismosas aquí en mi casa Yolanda, no puedo creer la clase de persona que te has convertido No puedo creer que hagas tanto daño Vámonos, Sonia Dejémoslo así Ven conmigo y después buscamos tus cosas, ¿sí? Y eso era lo que querías Quedarte con mi marido Te odio ¡Se me largan los dos ya! Y tú Ve sacando el dinero Ay, amor, qué vergüenza que tengas que ver esas cosas Bueno, ya te habrás dado cuenta con la clase de persona que yo tengo que estar lidiando Tranquila, mi vida Mejor vamos para que te relajes Debe tener hambre ¿Me puedes dejar de correr? Mientras yo voy, me doy una ducha Amor, pero tú no compraste la leche Pues dale lo que sea Ya tiene que aprender a comer de todo Ey, Sonia Tranquila Tú vas a estar bien Yo me haré cargo de eso Mira, Miguel A mí la verdad no me importa Cómo vaya a estar yo A mí lo único que me interesa es que Luciana esté bien Y estando con esa mujer Le va a seguir haciendo daño Tranquila Luciana va a estar bien Ya me estoy haciendo cargo de eso ¿Y qué planeas hacer? Ya vas a ver Vamos Ay amor, eso seguro es la estúpida de mi hermana Dame un chance para deshacerme de ella Ya vuelvo, ¿sí? No tardes ¿Y usted quién es? Ah Seguro viene a llevarse las cosas de la mosquita muerta esa Mi nombre es Yajaira Barreto Soy trabajadora del Servicio Social ¿Y qué es esto? Es una citación de la Fiscalía Usted está acusada de maltrato infantil Y he venido a quitarle permanentemente La guardia y custodia de la menor Luciana Acevedo ¿Y usted con qué derecho o con qué pruebas? Me acusa de algo tan grave Tengo dos testigos que han proporcionado las pruebas suficientes para este caso ¿Quién es? Mi hermana y mi ex marido Tu hermana y yo ¿Qué? Anthony, ¿qué estás diciendo? Buen trabajo, Anthony Gracias, jefe Jefe ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí Contraté a Anthony para que se acercara a ti Quería saber de primera mano lo terrible madre que eras No sería capaz de dejar a mi hija sola con una mujer como tú ¿Es eso cierto? ¡Estuviste jugando conmigo, imbécil! Fue un infierno para mí Tener que soportarte todos los días Y ver lo horrible que tratabas a tu bebé Pero el dinero del jefe valió la pena Ay, hermanita Al menos usted tocó lo que te merecías ¡Tú, coño, imbécil! Yo que tú no lo haría Con todos los cargos que tienes ¿Para qué sumar más? Bueno, señores No estoy para dramas familiares Señorita, venga conmigo Su ex esposo puso una orden de alejamiento en su contra Así que no puede estar acá Pues yo no me voy a ningún lado ¡Esta es mi casa! Esta es mi casa Y si te la prometí en algún momento Fue para asegurar el futuro de nuestra hija Pero ahora le haré el traspaso a Sonia Que realmente se lo merece No Tú no me puedes hacer esto No me hagas esto Recuerda lo mucho que nos amábamos Y recuerda que yo soy la madre de tu hija El asco que te tengo Es superior a todo el amor que nos dimos antes Por favor, señora Barreto Llévesela No No me hagas esto Bueno, jefe Mi trabajo aquí está hecho Yo me retiro Gracias, Anthony Miguel ¿Es en serio lo de la casa? Mira, la verdad es que siento que no deberías ni siquiera tomarte la molestia Sonia, por favor Ha sido mejor figura materna que tu propia hermana Eso nunca te lo voy a dejar de agradecer Eres parte de mi familia también Bueno, la verdad es que yo haría cualquier cosa por Luciana Gracias por todo Gracias Gracias